En la provincia de Tucumán, el gobernador José Alperovich se impuso con casi el 70% de los votos y dedicó su triunfo a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner. En primer lugar, un gran agradecimiento a todos los tucumanos y una mochila fuerte. Digamos, no le podemos fallar a la gente con este apoyo que hemos obtenido. La responsabilidad es grande, hay que trabajar fuerte y no fallarle. Hay que trabajar duro, duro, duro. Imagínese, de 49 legisladores que se renovaron, tenemos 42. O sea que toda esta acumulación de poder debe servir para poder ayudar a la gente y no para poder perpetuarse uno en el poder. O sea que la responsabilidad es muy grande, como yo le decía recién, y hay que trabajar fuerte para no fallarle a los tucumanos. En Tucumán lo que nosotros tenemos que ir mejorando es mejorar el empleo. Basta de empleo en negro, trabajar con el empleo en blanco. Trabajar fuerte en la calidad, en la calidad educativa, en la calidad de la salud. Trabajar fuerte en infraestructura, que vengan más inversiones. Que esta elección se debe porque el proyecto nacional está funcionando bien, porque la gente está bien, las sensaciones mucho de todos los argentinos están bien. Y nosotros tenemos que apoyar que le vaya bien a la nación para que nos vaya bien a nosotros. Cuántos se equivocan cuando todos empiezan a pensar en el 2015. Y lo que tenemos que trabajar todos los gobernadores fuerte para apuntar a Cristina Kirchner para que le vaya bien a la nación, así nos va bien a todos nosotros.